Bautismo y Gineología de Jesús Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. Esta es la lista de sus antepasados. José, Elí, Matad, Leví, Melquí, Hanay, José, Matadías, Amós, Nahún, Esli, Nagai, Mat, Matadías, Semeí, José, Yodá, Yohanan, Resad, Zorobabel, Salatiel, Nerí, Melquí, Adí, Cosán, Elmadán, Er, Josué, Eliezer, Yorín, Matad, Leví, Simeón, Jura, José, Jonán, Eliakín, Meleach, Mainán, Matatá, Natán, Daví, Isaíd, Obed, Bos, Salmón, Naazón, Aminadach, Ran, Jesrón, Fares, Judá, Jacot, Isaac, Abraham, Terach, Nahor, Serú, Ragau, Pelej, Eber, Selaj, Cainán, Asfasad, Sen, Noé, Lamé, Matusalén, Enoch, Jarek, Malalel, Cainán, Enos, Set, Adán y Dios. Bueno amigos, nos invito a que se suscriban a este su canal historias y personajes de la Biblia, leen un buen me guste, activen la campana y recuerden, pronto nos vemos. Gracias. 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 Gracias.